Las tres mejores aguas termales en Utah, Estados Unidos. Utah es uno de los estados con mejor entorno natural en los Estados Unidos. Su paisaje de montañas rocosas y bosques frondosos hacen de este un lugar de ensueño. Pero algo que también podrás disfrutar de este estado son las aguas termales. En este video te llevaré a un recorrido por las mejores aguas termales de Utah, desde manantiales únicos hasta cuevas geométricas. Descubriremos lugares que te dejarán maravillado. Crystal Hot Springs. Nuestra primera recomendación se encuentra ubicada en Hannibal, Utah. Las Crystal Hot Springs son una maravilla natural que atrae a visitantes de todo el mundo. Estas aguas termales se distinguen por sus altos niveles de minerales beneficiosos para la salud. Se cree que alivian el estrés, los dolores musculares y la piel seca, gracias a la gran cantidad de minerales que poseen. La temperatura varía entre 37 y 43 grados Celsius, perfecta para relajarse en cualquier época del año. Además de las piscinas termales, hay toboganes de agua y áreas de picnic para disfrutar en familia o con amigos. Así que se trata de un lugar completamente preparado para que puedas disfrutar al máximo de una vista de relajación. Homestead Crater. La siguiente recomendación se encuentra situada en Midway, Utah, Homestead Crater, y es una maravilla geológica única. En su interior, una cueva de caliza de 17 metros de altura alberga un lago de agua mineral caliente. La temperatura constante de 32 a 34 grados Celsius permite nadar, bucear y practicar snorkel. Así que el calor es bastante relajante y tiene muchos beneficios para la salud y además permite disfrutar del entorno. Sus propiedades terapéuticas mejoran la circulación y alivian dolores musculares y articulares. Después de un baño en estas aguas, seguramente quedarás como nuevo y podrás seguir disfrutando de todos los atractivos del lugar. Mystic Hot Springs. En Monroe, estas aguas termales tienen un encanto especial. Por algo en su nombre, las describe como místicas. Podrás bañarte en piscinas colocadas en la piedra y justo en los manantiales de agua caliente para mayor disfrute. Sumérgete en sus piscinas rodeadas de paisajes naturales y disfruta de una experiencia relajante y rejuvenecedora. Sentirás como que te estás bañando en un gran cañón de piedra rojiza. Además de contar con hermosas piscinas de agua caliente, este hermoso santuario cuenta con lugares donde podrás hospedarte y regularmente se realizan eventos en vivo para que puedas pasar una noche de encanto. Utah esconde tesoros termales que te invitan a desconectar y sanar. Además de sus cascadas y sus montañas rocosas y el clima frío que lo caracteriza, también podrás disfrutar de un chapuzón de agua caliente. Con esto llegamos al final de este video, por lo que te recordamos que no te vayas sin dejarnos tu like. Suscríbete y comparte este video para más aventuras en aguas curativas. ¡Gracias! ¡Gracias!